La integridad como valor. La integridad es un valor y una cualidad de quien tiene interés a moral, rectitud y honradez en la conducta y en el comportamiento. Es actuar de forma correcta, significa que debemos hacer lo correcto para nosotros, ser personas que actúan de acuerdo a buenos principios. En realidad, la integridad implica un buen grado de madurez en el nivel ético y espiritual. Este valor afecta positivamente a todo su entorno. Las personas íntegras son confiables, delegables, irradian sabiduría y son facilitadoras de buenos ejemplos de relaciones interpersonales. Así que pongamos en práctica este mes el valor de la integridad.